Hola, te saluda tu amiga Saray Macías de la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua de Gobierno del Estado. ¿Para qué crees? Haciéndote una invitación mañana para conmemorar juntos el Día Mundial del Árbol. Gobierno del Estado, en conjunto con el municipio de Aguascalientes, mañana tendremos aquí en la Plaza de la Patria, aquí en el Centro Histórico, una entrega masiva, donación de árboles, plantas, composta, plántulas, talleres de microhuertos, de germinados, además de cómo plantar correctamente tu árbol, cuáles son los árboles que se adaptan perfectamente, que no levantan banquetas y todo, pero ven, mañana, Día Mundial del Árbol, Plaza de la Patria, viernes 28, a partir de las 10 de la mañana te esperamos para esta donación, conmemorando el Día Mundial del Árbol. No faltes, te esperamos, Plaza Patria. ¡Gracias!